qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a ucrack server gente episodio número 3 creo de ucrack server ya el tercer el tercer vídeo que sube ahora en 2.0 gente estoy estrenando cámara webcam una logitech que me dijeron ahí de de intercambio por por una por un aparato y lo estoy probando a ver qué tal va si le gusta pues el 2.0 pues no olviden dejar eso manito arriba un like así importantísimo ahí abajo está así un botoncito de una manito así ustedes pueden dar y dice que así nos gusta el 2.0 porque nos gusta ver tu rostro barbuchín bueno gente me encuentro en ucrack este habíamos había puesto había subido un vídeo acerca de había subido un vídeo acerca de de que se podían descargar el pack de mods y este y el link estaba malo lo que pasa es que lo subí el fin de semana el viernes para el fin de semana y normalmente los fines de semana yo no estoy aquí normalmente el fin de semana yo estoy aquí salud salud estoy grabando ok entonces éste lo había subido el fin de semana y después miren un montón de comentarios el lunes que viene ayer lunes para ustedes que decían que el link está malo que no me había fijado que realmente ya el link está bueno así que se lo pueden descargar otra de las cosas es que si probablemente le de problema y le de craché quiten en el lock define yo le acabo de quitar el lock define al paquete de moda le acabo de quitar el lock define me iba bien con el lock define pero no sé por qué ahorita estaba viendo los crash report y me daba me daba crash cada vez que entraba aquí en mi casa y me daba crash por esto el lock define hace de que esto de acá lo que son los barres parpadee esto parpadea entonces esto te produce un crash del cliente no del server ok entonces le quite el lock define y ya me va me va muy 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 bien como están viendo ahorita entonces no avanzado bueno no he hecho nada realmente el fin de semana no estuve acá entonces no hace nada realmente en yuca no pasa nada pero hoy quiero avanzar un poco en lo que es este lo que es tinkers con tus que no he hecho nada de tinker opa no he hecho nada de tinker absolutamente nada 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 de tinker con tus hechos entonces esto lo saco de aquí esto no aquí esto va aquí vean tengo tengo algunas cosas y vean y a la gente anda súper o p gente anda pero es que andan vean gente y por eso que a mí me gusta irme lejos porque el problema es que la gente vean el burro no sé qué vaina este man vean que anda demasiado pero vean cómo está jolines tío jolines macho anda con todo ya tiene tiene energía ya tiene hecha la cuar y tiene hecho un montón de cosas bueno entonces lo que necesitar va a ser arena que no tengo mucha y vamos a estar lo que es grabó graba veo acá el vestido la la reventé con agiando la hecha súper poderosa que me acaba de hacer que me dice esta hacha súper poderosa aquí y el auto switch es el destructor del mundo ustedes saben entonces más ley que debería ver que le de aquí ok muy bien y arena que vamos de arena está y a ver si esto vamos a tener un poquito de arena para empezar con lo que es tinker construct para empezar alguna herramienta de tinker control que no tengo me siento que el minecraft me da un poquito medio la realidad no sé si porque está grabando en 2.0 o será por o será por el porque le quité el octifine me gusta siempre el minecraft con octifine siempre pongo al minecraft siempre le pongo octifine y por cuando somos porque mi computadora no está buena lo que le recomiendo a ustedes de que prueben con con la última versión de octifine porque la versión de octifine que yo puse en el paquete de mods no es la última así que pueden probar otra versión tal vez otra versión le correa mejor entonces prueben las prueben las prueben y me cuenta y me dice cree que si está mejor la última versión yo le saqué el octifine y ya me corre ok el octifine yo sé que no soy un antifine realmente que a mí me hace falta el octifine el fot lo voy a poner en noventa si me gusta el fot en noventa no sé por qué estamos voy a agarrar un poquito de experiencia porque lo que quiero es reparar la pala que no acá esta pala de acá la quiero reparar simplemente así ok le podríamos dar fortuna a la pala le podrá dar fortuna bueno le podrá dar fortuna una por lo menos fortuna bueno para cuando reventemos la clay entonces el desierto de este lado que hay gente que hay gente que ya contribuyó aquí en el desierto hay gente que anda over over vean se van a andar poniendo piedras por todos lados bueno a lo mejor aquí vean la pala la pala es súper poderosa con esta pala la gente es un GG debería hacerme el imán este cómo se hace esto no tengo esmeralda así gente y esto esto ender pearl o no tengo bloston tampoco hay que ir al nether gente hay tantas cosas que hacer que no he hecho pero es que lo que pasa es que no he avanzado nada en yucra gente lo que pasa es que los fines de semana normalmente tirando a epa 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 que invoco que vaina cuidado por ahí mira aquí murió alguien entonces los fines de semana no puedo estar gente los fines de semana es difícil ahorita también he estado inactivo también gente porque les comento que he estado grabando arreglando canciones una grabación de una de un arreglo de una canción que les voy a presentar ya con video con videoclip incluso un videoclip de una canción con bueno yo sé que los que me conocen los veteranos del canal los viejos del canal y si son nuevos pues te vas a entrar es adelante que bueno soy músico y que toco en una banda de música pues digamos no una banda de música pues pero realmente es como una banda de música y los fines de semana los sábados me voy a grabar con ellos realmente hemos estado grabando arreglando canciones y todo eso entonces pero yo tenía otro canal que era mi canal personal donde yo subía donde subía yo en mis mis canciones lo que estaba grabando algunas cositas ahí epa y ese man anda con todo hola anda con todo entonces entonces pero ya esas canciones las tengo en privado porque 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 lo voy a subir a un canal nuevo que es el canal de la banda ok entonces ponemos esto por aquí esto por aquí esto por aquí y nos da esto muy bien a ver cuánto nos sale aquí de clay y de esto porque clay no tenemos mucha cuántos diamantes tenemos tengo dos diamantes pudiéramos hacerle una mejora a esto a ver uh son cuatro no mejor no son cuatro diamantes bueno vamos a meter aquí dos stack y aquí vamos a meter lo que no aquí así tiene coal para sacar muy bien y esto aquí sí excelente excelente y dejamos aquí todo lo que hemos traído de arena acá tenemos todo lo que son bloques de decoración voy a bajar esto aquí también y se hace de noche a ver entonces vamos a poner acá tinker así y vamos a hacer no gente a ver ya les digo ya les digo que vamos a hacer no voy a traer con el horno esto esta cosita ok primeramente esto vamos a hacer unos son dos y dos cuatro normalmente me hago creo uno dos tres cinco realmente cinco de estas a ver cómo va esto aquí muy bien vamos así así ok por eso necesitamos un horno rápido gente para estar en este plan me entienden tenemos cuatro ok son cinco los que necesitan o sea que se acabe se acabe se acabe el cobala aquí gente se acabe el cobala por acá hacemos así hacemos así tenemos los cinco que necesitamos muy bien ahora que más necesitamos 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 hacernos las estas de acá ok son cinco también y sale una bien vean ya nos dio este nuevo libro cuando nos hacemos ya eso nos dan el nuevo libro yo sé que ustedes ya dominarán a lo mejor esto de tinker pero yo en tinker en tinker no soy tan bueno gente fíjense en tinker yo no soy tan tan overpower realmente ahí estamos y tenemos cuatro nos faltaría una más venga ahí estás y aquí tenemos las cuatro epa las cinco pipe pipe le digo yo son faul faul set bien ahora tenemos ya el a ver no sé si el horno que tengo aquí tiene el ok no tiene ni el controller ni tiene ok vamos a hacernos el controller y vamos a hacernos también el A ver Tengo Glass, si Vamos a hacernos el controller Y vamos a hacernos el tanque Entonces sería El controller Así, ok, tenemos el controller Y el tanque sería este Ok, no falta No falta Bueno, aquí ya sale el tanque Así, ok Excelente, excelente Ok, ya tenemos esto Tengo las 5 de esta El controller ¿Qué más nos faltaría? Además de bloques, bloques nos van a hacer falta un montón Bueno, oh, aquí tenemos uno de estos Dos Sí Dos de estas Y tres allá Ok, nos faltaría que, quiero ver Un Un recipiente de eso ¿Qué sería? Creo que se hace así Uno de estos más Ok, entonces Vamos a acomodarlo Y después Necesito de atraer lava Porque ya había traído lava Pero la pete Ok, voy a quitar este Y este de aquí Bien Este de aquí Y este también Excelente Excelente Entonces Aquí vamos a poner Epa Aquí vamos a poner lo que es el El tanque Y el controller lo voy a poner aquí Controller ¿Por qué no? Funcar Ahí sí Jolines, tío Jolines, macho No entiendo por qué no quería Funcar ahí Bueno De todos modos Aquí normalmente yo pongo Lo que son los drain Serán Este de aquí Así Aunque realmente Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Ok Muy bien Y aquí normalmente Yo trato de poner Lo que son Los tres Estos Ok Excelente Esto de aquí Debería poner un bloque más Ok Y aquí Pongo este Y este Donde van a ir los paren Ahora Ponemos las Las paires Digo yo Estas cosas Que no son paires realmente Aquí Así Ok Aquí para drenar Digamos Bloques enteros Y aquí para llenar Con los paren Ok Los paren que tenemos Ahora Esto de acá Quítalo aquí Voy aquí A romper todo esto Y vamos a dejarlo Libre Ok Vamos a iluminar aquí Que no tengo antorcha Aquí Aquí falta iluminación Ok Como esto ya nos dio La 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 granja La granja La aldea Nos dio ya esto Entonces ya tenemos Digamos esto aquí Deberíamos de Traer unos bloquecidos Para poner ahí El hacha hay que quitarla Porque el hacha Es muy 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 poderosa Creo que tengo No Aquí tengo Bloques Ya cocinado Ok Y sacamos más de estos Que ya tenemos aquí Cocinaditos Se comamos para acá Y el horno Lo vamos a hacer Le va a hacerlo más grande Gente ¿Por qué? Ya verán por qué Vamos aquí Sería bueno cerrar aquí Así no Todo eso Bien Entonces ¿Por qué más? Porque vean Cuando le damos clic Derecho al controller Vean Solo tenemos Para este espacio Ahora Si nosotros Hacemos más grande Esto Yo creo que no hay necesidad De que De que hubiera Este de ahí Ese bloque de ahí Está de más Creo A ver Déjenme ver Vean Sí, sí, sí Así de que Este de aquí Nosotros lo podemos quitar Gente Sí Este de aquí Nosotros lo podemos quitar Sin ningún problema Rellenamos aquí Simplemente Epa, 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 epa Oh Quedó ahí encerrado Entonces Con esto Nosotros Es aquí el problema Este man de aquí Yo no sé si va a poder Este Este no sé si Drenará aquí Bueno Lo que sí sé Es que si yo hago aquí Pero yo Ah Pero creo que sí Lo puedo poner aquí Hombre Voy a quitar este también De aquí Este y este Esto lo voy a quitar Ahí estamos Y aquí Lo que voy a hacer es No, no, no Es poner uno de estos Y aquí Este aquí Entonces aquí podemos ver Bueno El tanque Llenar el tanque por este lado No hay ningún problema Y aquí el control Vamos a darle con todo a este Que se nos acerca Ok Listo diría yo Ok Y... Ah, ponemos la pipe La pipe Oh, se nos fue la pipe No puede ser Bueno, vamos a traer bloques de todos modos Unos cuantos más Estos 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 Me gustaría cocinar un poquito más de piedra Gente No tengo otro horno Para cocinar piedra Esto va muy bien aquí Y muy bien Por acá Hacemos así Jolín ¿Qué reventó? Aquí fue, ¿verdad? ¿Qué reventó? ¿Escucharon? No ¿Verdad que escucharon? Creo que ahí Reventó Ah, explotó 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 el man Explotó el man Eso Me asustó Bien Entonces Lo hacemos más grande Vamos a seguirlo haciendo más grande Esto Mientras se nos cocinan las piedras Y entonces Y entre más grande Pues En teoría podemos Meter más cositas Por acá Ahora ¿Dónde consigo el lava? No lo sé Voy a presionar la B Y Deja caer esto aquí Voy a robarle un toque de lava A este man Solo para que ustedes vean Cómo funciona Cómo funciona Esto Aquí no ha pasado nada Ustedes no han visto nada Ustedes no han visto nada Ustedes Solo Me entienden Están normal Así como que Aquí no ha pasado nada Ustedes no han visto nada Ustedes no han visto nada Ustedes no han visto nada Dificio que hay que robando al lado entonces dejamos aquí esto, ahora presionamos la B y lo ponemos ahora aquí y esto va a ser al revés, vean, va a ser lo contrario, si está vacío lo llena, ok, el backpack que andamos, el adventure backpack, jolines tío, jolines machi, más aquí, a la B nuevamente, creo que este es el último, ahí estás, oh ya, ok, no, tranquilo, bien, entonces, que es lo importante de hacer aquí, lo que es lo importante ahorita de hacer son los paren, y para eso vamos a necesitar lo que es aluminio y copper, ok, y aquí tenemos aluminio y aluminio, ok, entonces, aquí nos dice que este, no sé si es este o el rojo, uno de estos dos es el que nos dice, ok, a la receta, entonces nos dice que para poder sacar aluminio y aluminio, necesitamos tres de aluminio y uno de copper, y nos da un ingot, ok, para poder sacarlo, entonces necesitamos, dice que, ya me perdí, ¿cuánto era? a ver, yo les digo, estamos, tres de aluminio y uno de copper, ok, tres de aluminio, que serían un, dos, tres, ok, un, dos, tres, ok, serían un, dos, tres, ok, serían un, dos, tres, ok, no, aquí uno, por Dios, serían dos, un, dos, tres, así, pero creo que éste lo duplica, gente, también, así que, no importa, vamos a tirar todo lo que andemos aquí, gente, les parece, todo lo que andemos de aluminio, porque esto muere de aluminio, la de petada, ok, mientras esperamos que se haga, ando piedra, sí, ando piedra, mientras esperamos que se haga, esto, esto que está acá, el de Tinker Control, esto lo dio ya, eh, la aldea, no, en la aldea ya no la dio, así de que, aquí, es para allá, que hay sus cositas ya hechas, gente, bom, bom, war, no sé qué va a ver, a ver, y que hay aquí, a ver, oh, que tenemos de una espada, slime, y este pico, aquí ya hay, ya hay por un pico, vean, y hay sus cositas aquí, random, pero hay, entiendo, vamos a ver cómo va, ahí va, ok, ya lo va, ya lo verán, ya lo verán, cuando se quema todo, va a aparecer acá, ya lo vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cocínate, cocínate, yo sé que puede, cocínate, nos va a dar bastante aluminio en eso, vamos, aluminio, quémate, cocínate, a ver, vamos, aluminio, quémate, así, procínate, alimentio, quédate, coño, quédate, lo mismo y hay que vaina a no se ha cocinado todavía el cap ok tiramos el cap para acá todo este caper que no maca para que todo este caper se haga a lo minumbras que el camoco para ahorita porque para que para hacer varias paredes gente pero para hacer la mejor builder sería esta que estamos bloques y ok entonces necesitamos una toolstation que sea mejor y para eso necesitamos iron cuánto son tres bloques 1 1 4 loco uno más sí ahí estamos porque porque ésta no nos da gente el publicar esta estatura estación que está aquí no está que está aquí esta estación no nos da como pueden ver para sacar el mazo y todo eso ahora si la mejoramos aquí de esta manera watts a ver que alguien me diga dónde queda aquí está dónde había quedado mi pico mi pala y mi ok esto lo voy a sacar de aquí aquí mero 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 carpintero y aquí entonces hacemos esto de acá que no debería salir así ok ahora con esta otra que una mejora gente vea ahora si vean ya podemos sacar lo que es el mazo que está acá ok y entonces nosotros podemos hacer esto aquí estamos hacer para gente perdón como hacemos las paredes de esta manera te facilita así de esta manera se hacen las paredes las paredes se colocan aquí y por decir una de las cosas que me quiero hacer yo es el mazo entonces saco esto y el mazo me dice que necesita esto la cabeza y ok entonces saco eso uno de esto y la cabeza del mazo sería éste ok ahora con esto yo la hago la voy a hacer aunque aquí con esto la hago de piedra ok la hago de piedra ya verán para qué ponemos esto por aquí hacemos esto por acá sale aquí de piedra aunque este este no este lo podemos hacer de papel gente o de oxidiana también pero bueno vamos a llevar por si acaso y el mazo también lo podemos hacer de todo lo vamos a hacer de ahí no pues realmente para empezar y le ponemos algunas cositas se me lo va a hacer todo de ahí no me lo voy a hacer todo de ahí no para que ustedes vean como como funciona todo esto ok después que termine cocina el capper aunque ya está ya entonces ahora nosotros hacemos acá voy a poner esto por acá y seleccionamos de que salga lo que es el molte en aluminio en brass y lo de clic derecho acá y lo que va a hacer es quedarme digamos la figura de eso como pueden ver ya tengo aquí la figura ahora voy a poner a cocinar lo que es iron voy a meter todo este iron porque lo que vamos a hacer todo el coso de iron ok voy a hacer el mazo ok y vamos a ponerle el mazo como el te en aluminio ok para que se haga la forma ok ahí está ahí tenemos la forma ya y aquí bueno aquí puedo poner el otro que sería este otro ah no ah no puse acá el no puse ahí gente la pipe le digo yo pero no es una pipe realmente esto es un como se llama esto es un seare seare a ver como se pronuncia damos clic acá y así cuando se cocina el iron que va a tardar un toque un toque si o por acá que deberíamos de tener el oxidiana también porque con el oxidiana nos quedaría bastante bien también gente tenemos oxidiana si tenemos oxidiana que podíamos hacerla que podíamos hacerla por lo menos el mazo este de oxidiana eh lo que es el el palito este no puedo meter aquí la la oxidiana para que se comience a a cocinar también lo que pasa es que esto tarda tarda un toque en en hacerse entonces a ver creo que yo tengo caña de azúcar pero debería yo de poner me voy a sembrar caña de azúcar porque no tengo el montón bueno por mientras dejamos eso ahí ok hay muchas cosas aquí que hay que eliminar gente porque hay muchas cosas que no se van a ocupar para nada lo que pasa es que esto te lo da ya lo que es la aldea la aldea ya te lo da listo bueno ya casi ya casi voy a traer madera para hacerme bueno aumentar es hechas es que mismo lo podemos aumentar creo ufff nos falta nos falta un toque de madera voy a quitar este de aquí este de acá porque ok aunque aquí tenía aquí ya teníamos de esto y estoy cocinando piedra y todo a ver madera que madera voy a hacer uno dos dos chefs más normalmente tiendo yo a ponerlos por aquí los chefs ok ok y aquí normalmente yo voy dejando estas cositas acá lo que vamos ocupando ok fácil y sencillo aquí tenemos vamos a terminar de cerrar aquí cerramos aquí también y cerramos aquí también y cerramos aquí también excelente comemos voy a cerrar aquí también si ok ahí ahí estamos ahí estamos ahí estamos me gusta me gusta me gusta me gusta pero me asusta ok ok uff así ya casi ya casi ya casi y la oxidando también ya casi ya casi termina cocinar que es lo importante gente así de que bueno ya como vamos casi terminando gente bueno no lo termino el día del episodio pero no olviden de ir dejando su like gente mientras se cocina esto gente de abajo está el puntocito de like gente eso me apoya un montonazo al canal y apoya un montonazo pues cuando ustedes comparten el video no lo ponen en favorito y lo comparten en su red social en twitter y en facebook pues eso me ayuda un montonazo a mi gente bien entonces aquí tenemos lo que es iron entonces me voy a hacer lo que es la cabeza de iron si se habrá cocinado ya la oxidiana a ver o la oxidiana le falta todavía falta la oxidiana y vean cuánto agarra eso jolines tío jolines macho creo que me va a hacer falta de iron gente creo que me va a hacer falta de iron estoy presintiendo pero de una manera sobrenatural sobrenatural vean vean ya ok esperamos que se seque se seque ya es barba ahi esta epa ahí eh ahi esta y ye y ye what a ver a ver ok ok, ya tenemos la cabeza de Iron, ahora voy a hacerme, son dos de estas gente, son dos de estas no creo que me ve se toma Iron porque esto ocupa 8 ah no, no creo que si me va a dar probablemente si me va a dar, que se cocine la oxidiana es lo importante porque ese ocupa 8 creo, si, creo que si, creo que tranquilo me va a dar, creo que si me va a dar bien tranquilo gente, porque este ocupa 8 y 8 y solo le daron 20, entonces si me va a dar ahora solo esperemos de que la oxidiana se cocine que va a estar dando un montonazo y vamos a traer este lo que es un poquito de redstone oh, que tenemos un montón de redstone gente, tranquilo y la pila azul es que se va a ocupar ok, es lo único que se utiliza acá para que el pico sea rápido y todo eso la madera la dejamos aquí esta cosita la dejamos por acá hay cosas que necesitamos ir dejando allá epa, what? ok cerramos aquí ok, ya tenemos uno aquí, ¿lo ven? ok, y le volvemos, sacamos el siguiente ¿esa otra cosa no le funciona? no, todavía no bueno, tranquilo tranquilo como Camilo dejamos esto, esto, esto y los libros también que ahorita epa, epa, epa espérame gente voy a quitar la lluvia ¿saben? la lluvia la está petando gente voy a quitar la lluvia porque es demasiado me produce mucho lácteo venga y anda encantado ese man no es como protección o algo no bien y aquí vean, vean aquí tenemos el otro tenemos dos muy bien ahora con la oxidiana que se cocinará algún día lo veremos no, como no y se va a cocinar la oxidiana y por mientras voy a ir haciendo unos cuantos bloques para que nuestro mazo sea fuerte ok y voy a gastarme solamente un stack de esto ok hasta ahí nomás porque porque no tenemos mucho lápiz azul y la oxidiana molten aluminite jolines tío es cierto me fuera hecho las cabezas de aluminite uff ahora déjenme ver algo es cierto si combinas el iron con la oxidiana te da esto oh es cierto gente 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 ah no aquí tengo la oxidiana así de todos modos así de que voy a darle aquí que sea de oxidiana creo yo que oxidiana es a ver si el func epa what si este y quiere esto ok aquí tenemos la oxidiana excelente oh ya oye los dos de estos muy bien entonces lo ponemos sacando vamos al mazo ponemos los dos mazos aquí esto por acá y esto hacia acá y tenemos nuestro hammer super mega overpower a ver otro más que quiere candela ok y ahora si nosotros lo queremos mejorar simplemente ponemos nuestro mazo aquí le ponemos aquí esto ok y lo vamos mejorando le podemos poner nombre también 5 más 1,2,3 bueno uno más aquí hacemos así así ok ahora vamos a poner lo que es fortuna joder me está pegando este ok para que nos dé por lo menos un poquitito de fortuna gente cuando le den ok ahora vamos a seguir poniendo lo que este para que sea más rápido gente ok 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 así tenemos nuestro mazo ahora si lo queremos nosotros el mazo no sé si este mazo se podrá encantar gente se podrá encantar este mazo aquí estará desbloqueado para poderlo encantar no pero podemos nosotros creo que nosotros podemos hacer libros encantados y lo podemos encantar en un yunque esto lo podríamos encantar en un yunque lo veremos en el siguiente episodio bueno para que sirve este mazo gente bueno para este ponemos home mina y miren aquí estoy en la mina ok entonces si nosotros queremos comenzar a minar de esta manera aquí así vean ok esto es lo que sucede y de esa manera pues picamos un poquito y más rápido lo único que como pueden ver pues se nos va se nos va gastando bastante rápido ok ven entonces se nos va gastando rápido pero bueno sirve para ir a minar bueno yo lo voy a ocupar para ir a minar realmente y abrir camino y así encontrar bastantes cosas en la mina bueno gente bastante largo este episodio pero creo que bastante productivo para todos gente espero que les haya gustado este episodio no olviden dejarle un like importantísimo y si les gustó el 2.0 realmente apóyanos y digan creo que el 2.0 los queremos a ver que tal quedó la grabación nos vemos muy bien a todos gente y y y y y ¡Gracias!